Hola, me llamo Alba, tengo 29 años y vengo de Valencia. Yo me llamo Amparo, vengo de Valencia y tengo 30 años. Yo soy Noemi, tengo 29 años y también vengo de Valencia. Y yo soy Eli, tengo 29 años y también somos las cuatro de Valencia. Bueno, es que es un poco raro. Sí, es un poco raro. Es que en un principio así del grupo en general, contando el grupo entero, pues empezamos como Noemi y yo a querernos fuera. No teníamos un sitio fijo, pensamos en Miami en un principio porque era de habla hispana. Pero luego ya, hablando con gente, nos contó que Australia estaba muy bien para estudiar y trabajar. Y ya nos animamos a ir a la agencia y mirarlo todo. Luego ya pues... Se hicieron uniendo al plan. Sí, era una experiencia buena que viví y con mis amigas, con las que siempre voy. Ya, cuando íbamos mirando cosas y... Y también es algo que querían hacer. Sí, yo también llevaba tiempo queriendo irme fuera. Y cuando me dijeron que se iban a Miami, les dije yo a Miami no, pero si os vais a Australia, así que me voy. Pintaba bien el plan. Así fue, así fue. Entonces, una Australia entre el clima, que era lo que más me llamaba la atención. El aprender inglés, que aquí sí o sí tendría que hablarlo. Y, no sé, la calidad de vida. Genial. Pues un poco también por eso, porque como cuando fuimos a hablar con una chica de Australia y esto, pues le dijimos que en un principio que íbamos a Miami, nos dijo, pues entonces, Gold Coast. Es vuestro sitio, es muy parecido, hay mucho movimiento, turismo, luego el tema de playa, que sus vistas tal, eso nos llamaba también mucho. Y que se supone que, eso, el trabajo también, que hay más demanda de trabajo a la hora de que es un sitio vacacional, ¿no? Difícil, divertido. Y largo. Y largo. Porque cada una tenía que hacer unas cosas para conseguir el objetivo, vender el coche, en mi caso vender la moto, dejar los trabajos. Fue un poco, pues eso, cada vez una cosa nueva. Un paso, paso, porque es que claro, empezamos a mirarlo en octubre, empezamos en octubre el año pasado. Hemos quedado un año. Entonces era, en octubre nos vamos, claro, y estábamos aún en enero y lo veíamos lejos y como que no llegaba, no, en octubre, en octubre, y de repente llega y dices, vale, tengo que arreglar cosas. Tengo que arreglar todo, ¿sabes? Deja el piso, haz la mudanza, vende el coche, arreglate el papel de carne de conducir. El momento maleta fue horrible. Creo que hice la maleta ocho veces. Era todo el día mandándonos fotos, como, ¿qué cojones? ¿Qué nos llevamos? ¿Todo hecho rulitos o metido en bolsas de estas que comprimen el aire? Probamos, probamos mil historias, pesando las maletas, bajando a la farmacia porque no nos fiábamos del peso, bajar la maleta a la farmacia, o sea, voy a traer, voy a deshacer, tengo que sacar 3 kilos de ropa, bueno, pesándolo ahí en el peso de la comida, la ropa, las chaquetas, no sé qué. Sí, fue un poco, el tema maleta lo que peor, lo que peor. Y luego el despedirte de tu gente, claro. El empezar a hacer quedadas con unos, con otros, de decir, vale, tengo que despedirme pero no soy consciente de que realmente me voy ya. Era un poco raro, sí. Y la despedida en la estación de tren porque fuimos primero a Barcelona, fuimos a Barcelona y dormimos allí una noche en casa de una amiga. Y en la estación de tren vinieron nuestras amigas de sorpresa a despedirnos y claro, te imagínate que se vaya una persona, vale, pero 4 con tus amigas, fue todo, fue muy emotivo la verdad, fue muy bonito. Pero la despedida en la estación yo la recuerdo muy bonita. Yo también, mi familia me hizo una, mi familia me hizo una fiesta sorpresa que no me lo esperaba para nada y me encantó, la verdad, porque fue también súper emotivo y me encantó. No sé, me llevó un gran recuerdo de ese día. Yo creo que les tranquilizaba un poco. Yo creo que sí que les tranquilizaba, pero hubieran preferido un sitio más cerca. Eso sí. No, la idea de que me fuera tantas horas de viaje a un sitio tan lejos, no, hubieran preferido que me hubiera ido a Londres, a dos oretes de casa. Sí, les traumatizaba un poco la idea de que pase algo y no puedo estar ahí en dos horas, tengo que, pero bueno, pues eso, al ser 4, vamos un poquito más, a mí no me creían al principio. Decían que era mentira, que ya no me iba a ir. ¿Dónde vas a ir tú? Que va, no te vas a ningún sitio. Hasta que no, digo, hasta que no me vayan cogiendo el avión o no se lo van a creer. Para tomar la decisión, sí. Para tomar la decisión yo creo que ha sido un gran apoyo decir, bueno, estoy tranquila unos días antes de venirme aquí. Estaba nerviosa, pero digo, estoy tranquila porque sé que estáis vosotras aquí y como que lo puedo compartir. El estar nerviosa y el miedo, la incertidumbre o la ilusión o las alegrías también son compartidas. Aparte, nosotros estamos muy unidas, ya estábamos muy unidas ahí, entonces es un apoyo moral y apoyo en general que tenemos aquí. Nos conocemos muy bien entre nosotras, sabemos que en momentos necesitas apoyo o ciertas palabras, eso también nos hace mucho. Los inconvenientes es el que hablamos mucho español entre nosotras porque estamos mucho tiempo juntas y estamos todo el tiempo hablando español entre nosotras. Creo que si vinieramos solas es como que te buscas la vida de diferente manera. Claro, no tenemos necesidad de conocernos mucha gente porque estamos acompañadas, a veces no tienes necesidades de sociabilizarte y bueno, no quita que no hayamos conocido gente, que hemos conocido un montón de gente. Pero igual si hubiésemos venido solas pues estaríamos más en contacto con otras... O con gente que hable inglés, estarías más... o sea, intentarías hablar inglés de otra manera. Yo creo que tiene que ser una experiencia totalmente distinta al venir solas y al venir acompañadas, pero muy diferente. Pero también con el nivel de inglés que teníamos, que eso que crea que era solo una inseguridad, pues yo creo que sola no habría venido. Claro, una vez estás aquí dices, bueno, pues igual, una vez haces el paso, ya estás aquí sola y... Te buscas las castañas. Te buscas las castañas, sí. Pero la decisión de venir la tuvimos que tomar juntas yo creo porque si no, no lo habríamos hecho. Nos sentaron tres y a Eli detrás, pero casualmente al lado suyo no había nadie y me cambié. Nos pusimos dos y dos. Y bien, a mí se me hizo el viaje bien. El primero un poquito largo. Sí, de doce horas fue, ¿no? Porque como era de día no teníamos sueño, entonces claro, se hizo más pesante. El segundo día sí que teníamos sueño y lo dormimos. El siguiente día. El paso volando. Yo era la primera vez que viajaba tantas horas. Yo lo máximo, o sea, el tiempo máximo que he pasado en un avión han sido dos horas. Y para mí fue... no sabía cómo lo iba a llevar. Hubo momentos de agobio y decir que iba a salir de aquí, pero no digo nada porque va a ser más agobio. Pero bueno, bien, bien. Yo pensaba que iba a ser peor, pero no, fue bien. Luego teníamos la tele, íbamos viendo cosillas, platicando un poco inglés. Yo me puse Mulan en inglés. Y luego con los cacahuetes, que soy fan de los cacahuetes, nos daban bolsitas. Y yo encantada. Y si no iba al baño las cogía. Y muy bien. Bien, eran muy amables la tripulación del avión. Sí, sí, sí. Es que fue un vuelo de una escala y muy bien. Bueno, luego la llegada a Australia también estábamos un poco así con miedo por el rollo de la aduana. Que te decían, madre mía, es fatal, tal y que cual. No te lleves nada. Y súper bien. No tuvimos ningún problema. O sea, pasamos enseguida, ni nos pararon, ni nos registraron las mochilas, nada. Las mochilas también llegaron. Teníamos miedo de perderlas. Porque éramos cuatro. ¿Alguna seguro que se pierde? Y no, no, no. Todo bien, todo bien. La llegada fue muy bien. Yo no. Estamos ahí, ahí... Bueno. Yo no. Ahí, ahí estábamos. Hablo, intento hablar con la gente. Me entiendo algo, me entienden algo también. Creo que me entienden más a mí de lo que yo entiendo por la forma que tienen de... Pero bueno, sí que es verdad que al principio, al ver a la que más... A la hora de preguntar en los... Cuando íbamos a ver habitaciones o tal, ella sí que hablaba. O el vocabulario no entendía, no entendíamos palabras. Luego Amparito también sabe bastante, pero también igual le cuesta un poco. Me cuesta hablar. Cuando estamos las cuatro es como que, bueno, pues... Que hable otra. Pero bueno, bien. Yo no hablo nada, pero no tengo vergüenza. O sea, que no sé si eso compensará un poco. No me lo cuesta ninguna. Y de fiesta, menos. Entre las cuatro, la verdad es que hacemos... Nos compensamos un poco, ¿sabes? Yo creo que aprender inglés sobre todo porque es súper básico para todo. O sea, para viajar y para encontrar trabajo aquí. Y luego disfrutar de esto una vez estemos más asentadas, claro. De viajar por los alrededores. Viajar y viajar y viajar y viajar. Y conocer gente, porque aquí conoces a gente de todo el mundo. Y es muy enriquecedor, la verdad. Sí. Muy bien. En principio a nueve. A mí me gusta... Si todavía me gustaría estar incluso más. Sí, a mí también. Pero en principio a nueve. Yo, bueno, he aprendido... Me ha demostrado, se podría decir, que la gente de aquí y también la gente que está en tu situación te ayudan a ver variedad. Sí, que no... Te damos unos consejos. Es como que creas una familia con la gente que está haciendo lo mismo que tú. Y aprendes a valorar lo bien que estás en tu país o en tu entorno. Y aquí tienes situaciones que ni las esperabas y que las vives, pues, como diciendo, tengo que vivirlas. Gracias por el video y por la oportunidad de contarnos la experiencia. Esperemos que le sirva a gente también, que esté animada y ya que no, que se anime. Porque la verdad que vale la pena vivir una experiencia así. Creo que hay que hacerlo una vez en la vida. Y si tienes la oportunidad, pues, o si no la buscas, hazlo. Hazlo, hazlo. Vente, o sea, muévete y conoce el mundo. Sí, es importante. Adiós. Adiós. Chao. Quiero deciros también que nos hemos hecho un Instagram todas juntas para ir contando nuestra aventura y todas las cosas que nos van pasando. Se llama La Vida Nos Lleva, todo junto. Y nada, ahí podéis seguirnos y reíros un poco, llorar también, un poco de todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.